Sin Apuro Yo no quiero pavo, yo quiero una pava Esta Navidad es para gozarla Yo no quiero pavo, yo quiero una pava Esta Navidad es para gozarla Ay, yo no quiero pavo, lo que quiero es pava En esta Navidad una vaina bacana Tráeme ese lechón, yo pongo la manzana Con Melo nos fuimos hasta mañana Yo no quiero pavo, yo quiero una pava Esta Navidad es para gozarla Yo no quiero pavo, yo quiero una pava Esta Navidad es para gozarla Yo no quiero pavo, yo quiero pavo, yo quiero una pava Yo no quiero pavo, yo quiero una pava Esta Navidad es para gozarla Yo no quiero pavo, yo quiero una pava Esta Navidad es para gozarla Yo tampoco quiero pavo, yo quiero una pava Yo no quiero pavo, yo quiero una pava Para que sobe su mano donde yo me sienta bien Va a llegar la noche buena, todo el mundo con lechón Mientras Melo se la pasa con tremendo mujer Yo no quiero pavo, yo quiero una pava Esta Navidad es para gozarla Yo no quiero pavo, yo quiero una pava Esta Navidad es para gozarla Doña Lola Oye que sweet Radio Estrella Y Evelyn Chanetti Todo el mundo a chupar Para donde Gregory López Que yo no quiero pavo, yo lo que quiero pava En Navidad pavo Y todo el mundo pava En Nochebuena pavo El 31 pava Señores, en Navidad hay gente que chupa ron Hasta el liberón Que le coge con mamarrón Mamarrón Todos los días Mamarrón En Colmadón Mamarrón En Aguinaldo Mamarrón Todo el mundo Mamarrón Navidad Mamarrón Nochebuena Mamarrón Y hasta en las esquinas Mamarrón Y en Navidad Todo el mundo le deseo Mamarrón 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 Sin apuro, Correón Melo en Navidad María Molina, el escorpión tocando acordeón Ahí, Cheito Saxo Yo no quiero pavo, yo quiero una pava Esta Navidad es para gozarla Yo no quiero pavo, yo quiero una pava Esta Navidad es para gozarla Ay, yo no quiero pavo, lo que quiero es pava En esta Navidad una vaina bacana Tráeme ese lechón y yo pongo la manzana Con Melo nos fuimos hasta mañana Yo no quiero pavo, yo quiero una pava Esta Navidad es para gozarla Yo no quiero pavo, yo quiero una pava Esta Navidad es para gozarla Yo no quiero pavo, yo quiero una pava Yo no quiero pavo, yo quiero una pava Esta Navidad es para gozarla Yo no quiero pavo, yo quiero una pava Esta Navidad es para gozarla Yo no quiero pavo, yo quiero una pava Yo no quiero pavo, yo quiero una pava Esta Navidad es para gozarla Doña Lola Doña Lola Oye que sweet Bravo Estrella y Evelyn Chanetti Que sí todo el mundo a chupar Para don Gregori López Que yo no quiero pavo, yo lo que quiero pava En Navidad pavo y todo el mundo pavo En nochebuena pavo del 31 pavo Señores en Navidad hay gente que chupa ron Hasta hay liberón que les coge con Mamarrón, mamarrón, todos los días, mamarrón, en Colmadón, mamarrón, en Aguinaldo, mamarrón, todo el mundo, mamarrón, Navidad, mamarrón, Nochebuena, mamarrón, ya está en las esquinas, mamarrón, y en Navidad todo el mundo le deseo. Música Sin apuro, Correo Melo en Navidad, María Molina, el escorpión jugando acordeón. Música Ahí, Cheito Saxo Yo no quiero pavo, yo quiero una pava, esta Navidad es para gozarla. Yo no quiero pavo, yo quiero una pava, esta Navidad es para gozarla. Ay, yo no quiero pavo, lo que quiero es pava, en esta Navidad una vaina bacana. Tráeme ese lechón, yo pongo la manzana, comelo nos fuimos hasta mañana. Yo no quiero pavo, yo quiero una pava, esta Navidad es para gozarla. Yo no quiero pavo, yo no quiero pavo, yo quiero una pava, esta Navidad es para gozarla. Música 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 Yo no quiero pavo, yo quiero una pava, esta Navidad es para gozarla. Música Yo tampoco quiero pavo, yo tampoco quiero pavo, solo quiero una mujer. Música Para que sobe su mano, donde yo me sienta bien, va a llegar la noche buena, todo el mundo con lechón. Música 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 Yo no quiero pavo, yo quiero una pava, esta Navidad es para gozarla. Música Yo no quiero pavo, yo quiero una pava, esta Navidad. Música 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 Raúl Estrella y Evelyn Chanetti, todo el mundo a chupar para donde Gregory López. Que yo no quiero pavo, yo lo que quiero pava, en Navidad pavo, y todo el mundo pava, en Nochebuena pavo, el 31 pava. Señores, en Navidad hay gente que chupan ron, hasta hay liberón, que le coge con mamarrón, mamarrón. Todos los días, mamarrón, en Colmadón, mamarrón, en Aguinaldo, mamarrón, todo el mundo, mamarrón. Navidad, mamarrón, Nochebuena, mamarrón, y hasta en las esquinas, mamarrón. Y en Navidad, todos los juntos, les deseo... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!